Un día al despertar Sentía que entre sueños iba a viajar Era una gigante cercana de espacial Corrumbante al espacio sideral Y mi alma libre comenzó a navegar el cielo Mundos muy lejanos esperaban en el firmamento Bello silencio, vacío inmenso Sobrevolando el universo Y de pronto pude caminar Entra aquel mar de nubes y mi cuerpo Era como espuma que le canta Y sube hoy he nacido Desde el olvido Frontera lo descono, pido Un millón de estrellas Desde entonces mis pasos vigilarí Mis pensamientos por la aurora boreal Caminamientos solares Rotando mares Desmantelando intimidades Todos los planetas serán una realidad Ahora todos los cometas Desde el cielo por la vida Somán a donde he ido Ya me he perdido Frontera lo descono, pido Un día al despertar Sentía que entre sueños se iba a viajar En una gigante estrella nave espacial Con rumbo hacia el espacio sideral Y mi alma libre convencó a navegar el cielo Mundos muy lejanos esperaban en el firmamento Bello silencio Vacío inmenso Sobrevolando el universo Y de pronto pude caminar Entra aquel mar de nubes Y mi cuerpo era como espuma Que le canta y sube Hoy he nacido Desde el olvido Frontera lo desconocido ¡Adiós! Un millón de estrellas desde entonces mis pasos vigilan y mis pensamientos por la aurora pone al camino a vientos solares y un plan de mares desmantelando intimidades todos los planetas serán una realidad ahora todos los cometas desde el cielo por la vida como hemos leído, ya me he perdido, no veré lo desconocido